Un saludo, yo soy Antombo del grupo Profetas Yo soy Pablo Fortaleza, aquí está Profetas Duele, duele la ausencia a percibir y como duele, duele y aunque llego a su fin Me quedan los recuerdos de vivo sin ti Pues bueno, es increíble estar aquí en el LAMC para nosotros Como una banda de música urbana alternativa, es como el escenario en el que En el que pronto mejor pueden entender lo que estamos haciendo, lo que está pasando en Colombia Con estas nuevas músicas, nada, felices de la ciudad, del clima, la conferencia, todo Es increíble estar acá Incluso sale el sol, en los días más fríos del invierno Nada de arrepentimiento, ya no hay rencor, no Fue todo un placer el conocernos Dejaste tu sonrisa tan profundo Bueno, Profetas es una fusión de música urbana con esencia colombiana y raíces africanas Y bueno, nos encanta darle a la gente un mensaje de buena vibra Y bueno, Profetas en las redes nos pueden conocer un poco más Pues un mensaje de fortaleza, sabemos que se lucha muy duro en este país por salir adelante Pero sobre todo que no olviden la raíz, que no olviden las raíces Eso creo que es fundamental, que expandan lo que más se pueda las fronteras de nuestra cultura latina De toda esa riqueza que tenemos, esa diversidad que hay en el sur de este continente Ok, nosotros somos Profetas de Colombia Estamos aquí en el LAMC en Nueva York Sensibilidad De tu recuerdo en la ciudad Sensibilidad No me acostumbro, ya no estás Y como duele, duele haberte dejado ir Duele, duele la ausencia a percibir Y como duele, duele, y aunque llego a su fin Me quedan los recuerdos, soy vivo sin ti Profetas Focando Chicuelos, somos La Santa Cecilia Y estamos en Rola TV Rola T muchacho La Santa Cecilia La Santa Cecilia es una banda de Los Ángeles Nos juntamos hace como unos 5 años Y bueno, pues con la inquietud de hacer nuestra propia música Todos ya habíamos tocado en mariachis, en tríos, en grupos de salsa, de jazz Y bueno, pues teníamos la inquietud de juntarnos a experimentar A cocinar una música, una musiquita Y bueno, ya salió la música de la Santa Cecilia Y es una mezcla de cumbias, de norteñas, de rock, en inglés y en español Y bueno, yo creo que es un reflejo de lo que es ser latino en los Estados Unidos Y de que aquí le hacemos de todo, aprendemos y si no hasta lo inventamos Pues a todos nuestros hermanos latinos Que estamos aquí en los Estados Unidos Luchando, trabajando, soñando Pues hay que seguir echándole ganas Que nada nos detenga Porque nosotros somos una fuerza Muy bonita y muy hermosa Y este país Merece Tener todo lo que nosotros tenemos que dar, hombre Así que sigan luchando Soñadores Sigamos soñando Cuando la luna sale a brillar Todo puede suceder Porque no sabes que vas a vender Aquí Porque no sabes que vas a perder Más que Cuando la negra te invite a bailar Cuando la luna sale a brillar Cuando la negra te invite a bailar Cuando la luna sale a brillar No le digas no No, no, no Ay, no le digas no No, no Que no le digas no Que no, que no Tú dile que sí Ay, no le digas no Que no, que no Tú dile que sí Tú dile que sí Yo, cuál es la que es mi gente Yo soy Raka Don Raka Rich Juntos somos los Raka Y ahora mismito estamos en Rola TV Bueno, nosotros hacemos todo tipo de música Hacemos una mezcla de reggae, de danzada, de hip hop Entre otras músicas Y eso es lo que es los Raka Nosotros nos conformamos hace 7 años atrás En Oakland, California Nosotros hemos estado, gracias a Dios Hemos estado de gira Tres veces alrededor de los Estados Unidos Y diferentes partes Diferentes países Y bueno, hemos estado trabajando en diferentes proyectos Sacamos el De la última vez que estaban aquí Sacamos el Pana Bay Twist 2 Después sacamos las chancletas y camisetas bordadas Y el Raka Love Y todo eso sí Son diferentes tipos de géneros De música Y ahora estamos trabajando en el Raka Party Que es para que la gente goce Tú sabes que nosotros somos panameños Y en Panamá nosotros bailamos bastante Y la fiesta no para hasta el otro día Hasta que el sol salga Y he decidido eso es lo que he hecho para eso Para que disfrute Mami tú si estás pasá De verdad tú que estás pasá Cuando te vi yo empecé a temblar Mira como tienes lo que tienes atrás No eres comida pero quiero comerte No eres helado pero quiero lambete No eres mía pero quiero tenerte Ya estoy impacient mami Tú eres traviesa Tu marido no te importa ni te interesa Ay mami Date la vuelta En la calle o en la disco Tú eres tremenda Tú estás pasá 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 Tú estás pasá Tú estás pasá 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 Tú estás pasá Tú estás pasá El nuevo baile que se llama Tapasá Que viene en el CD Raka Party La canción se llama Tapasá Búsquenlo La influencia es Dan Sal El pasa pasa Que es de Jamaica Nosotros lo hicimos en español Para que todo el mundo lo goce Muchas gracias Un saludo a toda mi gente latina O inmigrante Que está aquí en Estados Unidos Respect Que sabemos Sabemos lo que está pasando Y estamos aquí Y estamos aquí Con todo el apoyo De corazón Así que Toda nuestra familia Que está pasando por eso Porque nosotros somos los mismos Así que Bueno hola Mi nombre es Alex González Estamos acá en el AMC Y estoy entregando hoy La primera muestra del proyecto que tengo Que se llama Alex and the Jam Corporation En este proyecto estamos mezclando Sonidos electrónicos y pistas electrónicas Y con diferentes instrumentos reales Para hacer el sonido un poco más orgánico Como la guitarra Batería real Y vamos a tener músicos invitados Diferentes músicos invitados Tocando otros instrumentos Soy Xenia Rubinos Estoy aquí en LAMC Artista de Brooklyn, New York Mi nombre es Marco Buccelli Yo toco la batería Con Xenia Rubinos Yo me llamo Ana Y me llaman fe Porque dicen que hay que tener fe En algo Lo sé muy bien Yo me llamo Ana Y me llaman fe Porque dicen que hay que tener fe En algo Bueno Un saludo muy especial para la gente de Rola TV Yo soy Miki Ferrer y la High Class Y esto se llama Tus Besos No pienses que mi vida es fácil Desde que tú no estás no es vida No pienses que todo ha cambiado Un amor de esto no se olvida En dos días Después no estés rogándole a Dios Que vuelva Después no estés rogándole a Dios Que vuelva Muchas gracias Esto te puede llevar A la serenidad Un viaje sin boletos Para tu alma a calmar Se menciona como paz Causa de felicidad Las notas musicales Comienzan a flotar Empieza un jugar De bailar en un zig zag Conectando y vibrando Con un sonido ideal Timbre que nunca falla Porque nunca es material Inmensa felicidad Una máquina del tiempo Me regresa a mi infancia Donde te pude besar Así es que el Hip Hop Significa unidad Significa sabiduría Significa comunidad Y significa también El compartir el conocimiento Con la juventud que viene Así es que de eso se trata Lo que yo hago Y sinceramente Se los traemos de todo corazón Un saludo a toda la gente de Colombia A los latinoamericanos De parte de la calle 13 ¡Suscríbete al canal!